Salgo y camino por el barrio, veo al loco de la esquina, el loco del helado, sacando paquetes por un costado A mi lado el buen amigo que siempre bien se ha comportado, hemos representado algo no actuado Década tras década, toma la mente, la saca, la déjala, es la enseñanza de mi abuela De un gran circo ella es la reina, diciendo mira pa' atrás, mira pa'l frente y pa'l costado Mire me dice como hay estado, no hay prejuicio, ni tampoco un beneficio, no es un juego de ficción Solo soy yo mi abuela en acción, más rápido que un bólido, de la familia de los oídos Como soldaditos pero no tóxicos, a mil por hora, trabajan y bailan nuestras neuronas Si no me crees pregúntale a ella, será la estrella que tú pongas ella Mientras que mi abuelo armando, disimulando, va agarrando la botella Gracias por ver el video